Los disparos a las palomas rompen la tranquilidad habitual de la finca. Tenemos que estar muy tapados para que las palomas no nos vean y cambien su trayectoria. Ya viene el tono. Ves como cae, lo ves, ves como cae Ves como cae, lo ves como cae Ya está esta esta esta, esta 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 A ver si Gracias por ver el video.